... Esa cámara fuera de ahí del... Fuera, fuera de la prenda Fuera, fuera cámara Fuera, fuera de la prenda Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Gracias. 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 No, no, no. las El Espíritu Santo El pueblo de los pueblos 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 de los pue No, 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 no. ...y que no buscó donde los pertenece y acerca de la costa... ...y que si pasó aquí, por ahí está la forma de la casa con los perteneces... ...y el agua del pertenece y la tierra, pero la tierra... ...y el agua del pertenece y el agua del pertenece... ...y los pertenece y los pertenece. Es la parte que le hacemos con esta tierra. No, no, no. No, no, no.